Miren, 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 se va a meter Ahí a la tina, se va a poner el champú Pero nosotros ya le echamos una cosa ahí rara Póntelo en la cabeza Sí, sí, se lo puso, se lo puso chicos Chicos, bienvenidos a un nuevo video En el canal, es día viernes De bromas a la maestra loca Chicos, y ahora vamos a ponerle Una araña En su vestido favorito Mientras ella está viendo Su TV show favorito Así es que vamos a ver Que tenemos que hacer aquí chicos ¿Dónde estará la araña? Para poderle poner esa araña a la maestra Tenemos que ir por unos guantes Que vamos a encontrar en la parte de arriba Yo voy a subir esta escalera chicos Y vamos a entrar por el gimnasio Espero que no me atrape por aquí la maestra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar A una zona de trabajo Un área de trabajo Donde se encuentran escondidos esos guantes Mucho cuidado aquí chicos Creo que la maestra se está yendo para afuera Y eso nos va a dar algo de tiempo Aquí están los guantes Vean Aquí están los guantes Y ahora lo que tenemos que hacer Con estos guantes puestos Es ir a la área de torturas Porque ahí es donde vamos a encontrar A la araña Esperen que me pierdo un poco Y ya no recuerdo donde estaba ese cuarto Pero según yo no lo he pasado A ver Me voy a ir uno a uno Al cabo no pasa nada chicos Tenemos bastante tiempo Ay madre mía Madre mía Rápido por favor Encuentra ese cuarto Es aquí chicos Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Ahora fíjense muy bien Aquí adentro está la araña ¿Ya vieron? Vamos a abrirle Vamos a agarrarla chicos La maestra está entrando Entonces debemos tener mucho cuidado chicos Porque nosotros tenemos que bajar Con la araña ya en las manos Está ahí Me da mucho miedo Ya no la quiero Ya no la quiero chicos A ver Ahora cuidado Porque estamos en serios problemas Vamos corriendo para acá chicos No sé si subió la maestra o no Ya no le puse atención Esperen Ah está viendo su programa de televisión Está viendo su programa de televisión Igual por aquí podemos bajar Y vamos a salir a la cocina creo A ver a ver a ver Si salimos a la cocina chicos Mientras la maestra ve la tele Tenemos que ir a la librería Que es donde tiene ella Ese libro chicos Es aquí Es aquí Es aquí Y vean Aquí está el libro Lo ponemos Está la araña chicos Ahora No sé para dónde va No sé para dónde va No sé para dónde va Cuidado No se vaya a meter aquí a la cocina Creo que no Vamos bien chicos Vamos bastante bien Y ya está Lo acaba de agarrar ¡Sí! Se le pegó en la cara La araña se le pegó en la cara Lo hemos logrado chicos En tiempo récord Tres minutos con cincuenta segundos Más o menos me tardé Desde que empezamos a grabar Así es que Bastante Bastante Bien Bastante épico chicos Vamos al siguiente nivel Bueno chicos Continuamos con El segundo La segunda broma Que le vamos a hacer a la maestra Vamos a ver cuál es nuestro objetivo Al parecer Nos dice que tenemos que Adherirle algo A su champú Ponerle algo chicos Al champú Que sea medio raro A ver vámonos a la parte de arriba Creo que está arriba su baño Vamos a arruinarle el peinado chicos Eso es lo que vamos a hacer en esta ronda Arruinarle el peinado a la maestra ¿Qué hice? ¿Por qué la agarré? No esperen ¡No! ¡F! Tiré la escalera chicos Ok voy a tener que subir por las escaleras Normalmente como todo mundo sube A ver chicos Vamos a tener que hacer eso Rápido, 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 rápido ¿Dónde está la maestra? No lo sé Pero yo me voy a venir por aquí Y por aquí me paso Ahora Tenemos que encontrar el baño chicos ¡Está aquí! ¡Qué rápido! ¡Ah no! Este no es el baño No está listo ¿Tiene otro baño? ¿De qué me perdí chicos? ¿La maestra tiene dos baños? Esperen que estoy un poco perdido ahora ya No sabía que la maestra tenía dos baños A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el otro baño? ¡Ay! ¡Aquí estaba! ¡Me espantó chicos! ¡Me espantó! ¡F! ¡F chicos! A ver Vamos de nuevo ¿Qué es lo que pasa chicos? A ver Vamos a ver cuál es el baño ese A ver, a ver, a ver Quiero ver por dónde sale A ver, a ver, a ver Vean Lo dejó abierto Y el baño por el que yo entré al principio Estaba cerrado A ver Vamos a ver por dónde sale Miren Ahí se está viendo al espejo Voy a subir por aquí Y ahorita vamos a salir por el gimnasio A ver Con mucho cuidado por aquí A ver por dónde sale ella Está como color verde oscuro La pared Antes de entrar ahí Vamos a averiguarlo chicos A ver si no me sale por aquí otra vez Igual me voy por el otro lado ¿No? A ver Es por ahí chicos Ahí viene Espérense Espérense que me atrapa Ok, ok, ok Está bailando Debe ser por aquí Porque era verde oscuro Pero ¿Pero cuál será? ¿Cuál puerta será? Me voy a ir desde esta Desde la primerita de acá ¿Rápido? ¡Este es el baño! Chicos, 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 chicos Lo logré Lo logré, lo logré, lo logré Ahí estoy yo A ver, voy a cerrarle No, 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 no Me va a ver ¿Viene para el baño? Si viene para acá estoy perdido Si viene para acá estoy perdido Ay, ay, ay Escóndete A ver, ¿dónde está chicos? ¿Está aquí? ¡Ay, bien! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? De verdad No me lo creo Chicos De verdad No me lo creo No me lo creo No me lo creo Chicos Esta tiene que ser la buena A ver Vamos a ver Que ya sabemos Cómo llegar al baño rápido Entonces está Bastante, bastante bien Rápido Vamos, vamos, vamos Necesitamos Ay, ay, ay Le puso seguro ya Le puso candado ahí A ver Madre mía Madre mía Y por acá Por arriba No sé cómo subir Vamos a tener que entrar Por acá Y venirnos a la parte De la izquierda Después por aquí Chicos Era Ok, ahí está Ahí está la maestra Pero está un poco ciega Ay, no, no, no ¿Cuál ciega? ¿Cuál ciega? Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio No se mueve Tengo low energy A ver, chicos Vamos a intentarlo de nuevo Y esta tiene que ser la buena Fíjense lo que vamos a hacer Para que ustedes lo hagan Igual que yo Espero que la Esta maestra No me ponga más trampas Por aquí Pero bueno Acaba de poner ahí Ella ya Está saliendo del baño Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a tocarle El timbre, chicos Para que bajen las escaleras A ver, ahí está Le estamos tocando el timbre Para que baje escaleras Y ahora vamos a subirnos Por acá Por la escalera Esta nosotros Entramos por este lado Y ella tiene que bajar escaleras A ver Quien estaba tocando el timbre Esa es mi teoría Espero que lo haga A ver, chicos Cuidado Cuidado que me abre aquí, eh No lo está haciendo, ¿verdad? No está funcionando Creo que ella está caminando Para otro lado Esperen, chicos Esperen, chicos ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? No tengo ni idea Pero bueno Ya me voy a venir para acá Yo rápido Para ver si puedo entrar al baño Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Creo que era esta segunda Ay, no, no, no Voy a entrar a la primera Era aquí, era aquí, era aquí Era aquí, chicos Ok, cuidado Cierro puerta Ok, ahí estamos nosotros Agarramos esto, chicos ¿Ese es el champú? ¿Qué es? Ah, no, 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 no Esta es otra cosa Y vamos a echárselo al champú Ahí está Ahí está, chicos Perfecto Y dice que nos vayamos rápido Vamos a abrirle la puerta Vamos a ayudarle Para que entre rápido Y ahora espero que no llegue aquí, chicos Si no, estamos bastante, bastante perdidos ¿Le puedo cerrar esta? No se lo puedo cerrar Cuidado Tengo miedo, chicos Tengo miedo a que salga Enfrente de mí ¿Dónde está? Pasó Ahí pasó Ahí pasó, chicos Ahí pasó Ok, 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 ok Vamos a darle la vuelta Nosotros nos vamos de aquí, ya Esperamos a que ella se meta a bañar Ya está, chicos Ya está Se va a meter Lo hemos logrado Lo hemos logrado, chicos Venga Venga, venga, venga Se va a meter Ahí a la tina Se va a poner el champú Pero nosotros ya le echamos una cosa ahí rara Ya ni leí que era, chicos Pero a ver, a ver, a ver Póntelo en la cabeza Sí, sí, se lo puso Se lo puso, chicos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver No Quedó pelona, chicos Quedó calva Ahora es Baldi No me lo creo No Va a tener que usar peluca Por ser mala con los niños Por ser mala con los niños Sí Lo hemos logrado, chicos Bien Bien, bien, bien Ahí Perfecto Excelente Muy bien Pues bueno, chicos Lo hemos logrado Le hemos hecho las dos bromas a la maestra Nos costó un poquito más una que otra ¿Cuál de las dos les ha gustado más a ustedes? Díganmelo aquí abajito en comentarios Ustedes qué le harían a una maestra mala, chicos Qué broma Díganmelo acá abajito también La verdad es que este juego me gusta muchísimo Y sé que a ustedes también les gusta bastante Porque le dan mucho apoyo Así es que no olviden compartir este video con sus amigos, chicos Darle like al video Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones también, chicos Para que no se pierdan de ninguno de los videos Estamos ya muy cerca de llegar a los 2 millones de suscriptores Y la verdad estoy bastante contento Porque veo que el contenido que he subido últimamente Les está gustando mucho Muchísimas gracias, chicos A todos por su apoyo Espero que se encuentren muy, muy bien Todos les mando un saludito para ustedes y para su familia Hasta aquí dejo el video No me rollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos